¿Están abrigues? ¿De qué trata? Está aquí y vamos a la barra Recién nacido Hay varias iguales que hay que hacer ¿Sí? Dijimos 1 1 2 3 5 6 6 7 7 7 7 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 15 15 15 16 16 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 22 22 22 23 23 24 24 24 25 25 25 25 25 24 25 25 25 25 25 25 26 27 29 27 28 28 29 29 30 30 30 ¿Qué tal vez? No, 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 no Estás mal, mira Esta es la evaluación de condiciones de nacimiento Aquí es si está deprimido o no ¿Sí? Y la otra, que te vas a tener la evaluación Evaluación respiratoria Y la evaluación respiratoria es como Andersen ¿Quién dice evaluación de Andersen? ¿Sí? Sí, pero Andersen ¿Sale? Lo que tú dices Se calcula en forma diferente Este a veces viene En un cuadrito Y en los oficiales usamos un cuadrito Que se llama Capuro Este viene con varios cuadritos aquí Que viene Para que tú vayas tachando Y la suma de esto, la sumatoria Te sale en 32 semanas Hay otro Que Te evalúa Las condiciones en las que nació el niño Y los antecedentes de la mamá Para que te evalúen el riesgo obstétrico ¿Sí? Y eso lo va Y vienen cuadritos muchísimos Pero eso a nosotros Nos interesa desde el punto de vista En qué riesgo viene Y eso lo vamos a ver cuando Ya se ha nacido de alto riesgo ¿Sí? Pero ya estamos hablando de recién nacido Puramente normal Pero no tiene que ver nada Ni tampoco de cisma Ni todos los datos Todos los datos Estamos sumando ahorita ¿Qué es? Todo esto lo vamos a ver Te hace una sumatoria Dependiendo de la suma Tú haces tu conversión Y sale de edad gestacional Es como Si se ve las claves de luchas unido Luchas unido Y me viene a la longitud Desde el premio Venía esa edad gestacional Igualito es aquí Aquí sacas riesgo obstétrico Y riesgo para niños Pero eso es un cuadro Llama a hoja que Le va a dar riesgo a más obstétrico Pero eso no sale Es inhospital Por un todo Sobre todo Porque Son la sumatoria De todas las escalas Que vamos a ver ¿Alguien? Apaga la luz ¿Eh? Por favor Entonces Entonces ¿Sí? Entonces dijimos entonces Que Entonces dijimos que Íbamos a evaluarlo De esta manera Y abrimos algunas cositas aquí ¿Sí? ¿Cómo tenemos que hacer La función física del niño Y la investigación Debe ser sistemática Y nociosa Apropiada Para la edad Que tiene que ser Admite técnico adecuado ¿Sí? Dos Y se hace un examen A las 12 horas ¿Por qué? ¿Por qué repetimos el examen A las 12 horas? ¿Por qué repetimos el examen A las 12 horas? ¿A la vez que hay alguna Para lograr su evolución? ¿Más? Para lograr su evolución ¿Por la adaptabilidad? ¿Adaptación a la medicina? ¿Por la adaptabilidad? ¿Por la adaptabilidad? ¿Sabes la medicina de ellos? Para volver A ver A controlar Las matometrías ¿Sí? ¿No lo sigue? Generalmente Como son Las libros Que vamos a manejar Y son muy susceptibles A inducción Porque su baraje Inmunológico Está disminuido Y su inmunología Está Regalada en la fuerza En el cuerpo De lavar Las manos Hasta los antebrazos Para revisar Hasta en el consultorio Que lavarse las manos Es un chamato Más si te opinó ¿Sí? ¿Sí? Generalmente Cuando vemos La evaluación De estos chamatos Después de que Están De quien nace Nos evaluamos En una térmica Eso también A nivel hospitalario A nivel privado Hay ocasiones En que no cuentan Muchos hospitales privados Con unas térmicas Pero cuentan Con unas mesitas De exploración Que las adaptaban Ya a unas Láparas de chicos Y eso Es para tener Un ambiente De términos Pues adecuado Para el niño ¿Por qué dijimos? Porque al momento Que sale O sea El momento Y el hecho De que Esté En el ambiente Pues choque En el ambiente Como ellos Se enrían Por eso Se requiere De la lámpara ¿No? Chicos ¿Sí? Ya vimos Otra vez Lo de Lo de Lo de El test de Abra ¿Sí? ¿Sí? Este es el Usted Si me lo manda Para ver Lo que es La respiratoria Hay niños Que empiezan A tener Problemas De respiratoria ¿No? Lo primero que hay que ver Es que la edad Es estacionar Siempre Y Si no Y la vida De extracción De la respiratoria Para ver Si no tiene Un programa De respiratoria Otras Muchas veces No tienen Dicen Los que saben Que para que Este El Del pulmón Expulse El líquido Que estén Se encuentra Dentro De una Presión Más o menos De 90 De 90 Al milímetros Mercurio Algunos Cuando los estamos Reanimando No De forma Actual Entonces Hay que Darles un poquito De bolsa Más cara Con oxígeno Para que Empiecen A eliminar Ese Y muchas veces Lo eliminan Por la nariz Y respirar Por mediante Aquí se compone El chamaco Otra vez Que quedan Quejando Y ese Quejido Hace Que Se conserve Sutil Y el hecho De que Estar respirando De forma Rápido Mío Como se llama La línea Transitoria De recién nacido Empiezan A estar Eliminando Por evaporación Por vapor El agua Ya tiene El 24 Cuando el derecho Desaparece Estas escalas Vienen De las Que tú dices Por eso Digo que Es un complemento De todo Es De gran Es De gran La pur Generalmente Y esta Y esta El cuadrito De la 4 Casi viene Nada más En dibujos Viene Nada más De cuadrito Sin embargo Este De Silvan Andersen Y así Viene Cuánto Tiempo Porque menciona Al minuto Se tiene que hacer La revisión De Adler Pero después De mencionar Y a los 5 minutos Si Al minuto Al minuto Son las condiciones En las que Están haciendo El niño Y a los 5 minutos Ese El Dario Definitivo Es como Va a quedar Si llegara Tener una Continuación Baja ¿Se vuelve A corroborar Posteriormente En otros minutos? Sí A los 7 A los 7 2 minutos Después Pero sería Ya el definitivo O Se le puede Dar Digamos Esperando A que alcances El nivel Óptimo Con 7 Minutos Pero no es No se logra Podemos estar Muy plegados Esa es la hoja Que decíamos Pusheros Capurro Que está Estas valorando Es la gestacional Como forma De oreja Tamaño De la Mimaria Formación De presón Textura De piel Sucos Plantares Si no tiene Sucos Plantares Es un prematuro La piel Es muy Suavecita Muy Rosadita Muy Delegadita Prematuro Como se De presón Tiene un puntito Menor de 5 Milímetros Y la areola Es también Pequeña Prematuro Y la forma De oreja Si la oreja No es Tiene la forma O está muy Doblada Así Se doble Con facilidad Y se queda Pegada Estás hablando De la Estación ¿Vale? Es decir Capurro Que da Gestacional Forma de oreja Puede ser Aplanada Con Eucuación Morejo Con Eucuación Y aquí Nos vas Calidica Esa Calificación La van Poniendo En los cuadritos Que tú Dices Y al Término De eso Es la suma Tienes que Pasar A la suma De eso De eso Es decir Una palpable De cinco mil Diámetro De diez milímetros Cuatro De aquellos Tienes que Tienes que Así Tienes que mio Ambas De La diferencia de un recién nacido pretérmino Un nacido pretérmino Esta fórmula es la que tú dices Pero es la sumatoria de todas Es el capuro Aquí dice Tamaño de la rústula mamaria Pesón También de pesón Y 10 plantajes Entre 7 Pero como no vas a ver el puntaje De 5 milímetros Ya son palitos que ya tienen marcados Para que uno nada más lo vaya cachando Y al final de esto ya se activa la frustración Para que no se canse un ligamento Y tanto para que no se canse un ligamento Y tanto para que no se canse un ligamento ¿Vale? ¿Sigue? Bien En el segundo recién nacido pretérmino Recién nacido De maturino de pretérmino Este generalmente Es que la linosa Está cubierta de La nubo O sea, pretérminos chiquititos A veces no pretérminos tienen Pero Es totalmente No es en las venidas Si se ven a veces De la parte De que no le diga No es en las venidas No es en las venidas Como para los genitales Si vamos a seguir viendo también Con respecto a A este anel Por ejemplo No están decididos Estículos Pero si tiene Aquí un Abultamiento Que podría ser un Y no ser Depende Desde el término Los estículos Ya están en su bolsa Aquí miren Por ejemplo Aquí están hablando Las mayores Y hay proveniencia De escritores Y aquí están También un niño Prematuro Y un niño Una niña Perdón Prematura Y un niño Así Eso le vamos a ver ¿Sale? Claro Gracias 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 Gracias